¿Qué es el impuesto del CRE? Para financiar proyectos de inversión de las universidades públicas de Colombia y las instituciones técnicas y tecnológicas públicas de nuestro país. Es así como hoy le estamos entregando a la Universidad Francisco de Paula Santander en su sede de Cúcuta 6.400 millones de pesos, en su sede de Ocaña 4.172 millones de pesos, para la Universidad de Pamplona le estamos entregando 6.258 millones de pesos y para el Instituto Superior de Educación Rural, el ICER, 1.192 millones de pesos. Para el próximo año vendrán recursos adicionales y con los presupuestos y proyecciones que se han hecho, los recursos que llegarán serán de aproximadamente el doble de lo que les estamos entregando ahora a finales del año. En cuanto al ICER también se tocó esa problemática, se tiene un déficit de 700 millones de pesos aproximadamente para una institución que antes era del gobierno, pasó al orden departamental y no ha tenido los mejores resultados. ¿Se tiene un salvavidas para esta institución que es muy importante en Norte de Santander? Bueno, pues precisamente lo que estamos haciendo nosotros con estos recursos adicionales es fortalecer a las instituciones públicas del país. Y quiero decirle algo adicional, además de estos recursos que se aprobaron de 1.5 billones de pesos de inversión, que insisto, se irán entregando durante los próximos tres años en la medida que se van recaudando, también logramos que en el Congreso de la República se aprobaran 267 mil millones de pesos que están haciendo base porque forman parte ya de los recursos de funcionamiento de las universidades públicas. Con respecto al otro tipo de instituciones que son de naturaleza pública, pues se requiere que haya el compromiso de las entidades territoriales. Hay entidades territoriales donde llega también el gobierno nacional, pero debe llegar siempre la entidad territorial, llámese la gobernación del departamento, a apoyar el desarrollo y el funcionamiento de esas instituciones tan importantes para su respectiva región. Y no solo fue la entrega de esos recursos, sino también un reconocimiento a la parte académica, como lo fue la entrega de esta acreditación de alta calidad al programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Así es. La buena noticia también es que nuestras universidades públicas están haciendo esfuerzos también muy grandes por mejorar la calidad de la educación. Hoy he hecho entrega oficial de la acreditación de alta calidad al programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander, aquí en su sede de Júcuta. Esto lo que demuestra entonces es que se están haciendo esfuerzos muy importantes para que nuestros estudiantes puedan tener cada vez mejor calidad de la educación, una educación más pertinente. Ministra, el rector de la Universidad de Pamplona hoy presentó un breve informe de lo que ha sido su gestión. ¿Qué opinión le merece a usted la gestión que ha desarrollado el doctor Elio Serrano en cabeza de la Universidad de Pamplona? Bueno, me parece que presentó un panorama muy importante, un panorama general de lo que ha sido la evolución de la institución. Y creo que en el corto periodo de tiempo que lleva el rector en la rectoría ha venido haciendo un papel y desempeñando una labor muy importante. El solo hecho de haber logrado nuevamente obtener los registros calificados para un número muy importante de programas que no se habían podido volver a ofrecer porque se había obviamente vencido el registro, es parte de su gestión muy, muy importante porque definitivamente la universidad cada vez más tenía menos programas para ofrecerle a los estudiantes. De manera que esta es una labor encomiable que por supuesto reconocemos desde el Ministerio de Educación Nacional y definitivamente pues ha venido también manejando las finanzas de la universidad con mucho rigor porque obviamente parte de la función que tiene que hacer por supuesto un rector es manejar de manera muy eficiente no solamente la parte académica, la parte misional de la institución sino también por supuesto las finanzas de la institución para que la institución pueda ser viable y sostenible. El compromiso de nuestra institución es mejorar cada día en su función Transparencia, ejemplo Como educadores del futuro de nuestra nación colombiana ¿Qué tal si todos? ¿Qué tal si todos trabajamos en esto? ¿Qué tal esto? Universidad de Pamplona Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral Unos residentes en el mundo de nuestra nación colombiana под la institución No, 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 no No, 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 no No, 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 no